El calor Saludo Madcardico y bienvenidos una vez más a este, tu canal favorito, Madcard Y si no estás suscrito, ¿qué esperas? ¡Suscríbete ahora! El día de hoy te voy a mostrar cómo podemos construir un enfriador de aire ecológico Y para ello debemos emplear los siguientes materiales Una cava de anime de 6 litros Cinta doble fax Marcador color negro Enchufe para vehículo Cinta de aluminio Un ventilador, en este caso de 12 voltios Este lo extraje de una fuente de poder de una computadora Un switch Tijera Escuadra Tenemos botella de agua congelada En este caso vamos a utilizar 4 botellas de agua congelada Anime Adicionalmente estaremos empleando una herramienta rotativa Vamos a utilizar también nuestro cautín Estaño Puntas para nuestra herramienta rotativa Y eso es todo Así de sencillo Vamos a construirlo con esos materiales Este enfriador lo puedes utilizar Tanto en el vehículo Ahora bien, si quieres utilizarlo en tu casa Simplemente lo que tienes que hacer es conectarle Un transformador de 12 voltios En vista de que este fan cooler La baja con 12 voltios Y listo Funciona perfectamente Sin embargo, antes de continuar Te quiero realizar un dibujo De como vamos a ir construyendo este enfriador de aire Siendo así, vamos entonces al computador Ok, Matt Cartico vamos a explicar de manera gráfica Como vamos a realizar nuestro enfriador de aire Donde primeramente tenemos nuestra cava de anime Esa cava de anime le vamos a colocar Una separación a unos 3 cuartos de ella Con otra lámina de anime Seguidamente lo que hacemos es aperturar Unos agujeros 9 En la parte externa De una de las caras de la cava Y otros 9 en la división Se realiza de esta forma En vista de la densidad del aire Considerándose de que el aire caliente En la parte superior Y a medida que se vaya enfriando Va descendiendo por diferencia de densidad Seguidamente Se colocan 4 agujeros guía Para posicionar las botellas de agua A fin de que estas no se muevan Luego lo que hacemos es Empapelar las paredes de nuestra cava Donde van a estar situadas las botellas Con cinta de aluminio En la misma cinta que se utiliza Para recubrir el aislante En las tuberías de cobre De los aires acondicionados Seguidamente lo que hacemos es Aperturar un agujero En el otro extremo de la cava Para así posicionar nuestro fan cooler Colocamos un switche A modo de encendido y apagado De nuestro ventilador Seguidamente tenemos que utilizar Un enchufe para vehículo Y hacemos las conexiones correspondientes Una vez que tenemos todo este conjunto Ya tenemos prácticamente listo Nuestro enfriador de aire Lo que hacemos es colocar Las 4 botellas de agua congelada Dentro de nuestra cámara de enfriamiento Y una vez hecho esto Encendemos el ventilador Para que entonces exista La dinámica del aire Donde pase de aire caliente A un aire mucho más fresco Vamos entonces a realizar La construcción del mismo Siguiendo como patrón Lo mostrado en este dibujo Vamos al laboratorio Ok Macartico Bueno entonces Ya teniendo claro Como vamos a construir Nuestro enfriador Vamos a despejar La mesa Para ir realizando Lo que son Las adecuaciones correspondientes E iniciar Nuestra construcción Lo primero que vamos a hacer Es realizar La división Dentro de la cava de anime Y para ello Vamos a cortar Un trozo de esta lámina Que tengo por acá Considerando Las medidas Y nos queda De esta forma Ahora la presentamos En la cava Ahora Vamos a aperturar Los nueve Orificios En esta cara Del anime Y nueve orificios En la parte superior De la cava Vamos a revisar Esa operación Quedándonos De esta forma Fíjense muy bien Muy bien Ahora Vamos a aperturar Los huecos Están en la parte Superior de la cava Y nos quedará De esta forma Muy bien Colocamos la otra tapa Todo va quedando Según Lo planificado Ahora El próximo paso Es tomar Una de las botellas De agua Y debemos Marcar En la parte inferior Donde van a ir situadas Cada una de las botellas Para luego Realizar la apertura De estos hoyos De manera tal De que las botellas Encajen Allí Claro Sin romper La cava de anime Solo tenemos que hacer Tanto en la parte Inferior Como En la tapa Para que entonces No se muevan Las botellas Una vez Que estén Dentro De la cámara De enfriamiento Vamos a marcar Vamos a cortar Y vamos a hacer Esa operación Ahora Con la herramienta De rotación Vamos a realizar El surco Correspondiente Teniendo cuidado De no romper La cava Así va la cosa Fíjense Como van los surcos Estoy haciendo ahorita Este Ahí se ve El desnivel Fíjense Perfecto Para hacerlo más rápido Tuve que cambiar La punta del driver Importante Hay que utilizar Unos lentes De plástico De seguridad Un tapa boca Porque Si se dan cuenta Bastante Partículas De anime Entonces bueno Hay que cuidar La salud Continuamos Ok Y nos van a quedar Así De esta forma Fíjense Cuando tiene un surco ¿Lo ven? Un desnivel Ahí se ve Un desnivel De aproximadamente 0.5 centímetros Y Está listo este Está listo este Y está listo este Una vez marcado Los puntos En la parte inferior De la tapa de anime Empezamos a aperturar Los surcos Ok Ok Macártico Entonces fíjense Nos queda de esta forma Donde vamos a colocar Nuestras botellas de agua Por supuesto Esta está vacía Y es una botella Un poco más Pequeña Porque esta Sobresale mucho Fíjense Y luego Lo que hacemos Es encajar Ese orificio Y listo Cierra Perfectamente Una vez Que hemos hecho esto Tenemos por acá Nuestra división Esta división La vamos a colocar A tres cuartos De la cava De esta forma Pero Vamos a sujetarla Con cinta Doble Vamos a realizar Esta operación Bien Perfecto Fíjense Ahora Sacamos El protector De uno de los lados De la cinta Doble Fax Para pegar Una cara Ya Y ahora Sacamos Otro protector De la cinta Doble Fax Para pegar El otro lado Un poco de presión Ahora si Nos queda Firme Fíjense Sin embargo Al momento De taparla No puede ¿Por qué? Porque debemos Hacer un surco Este que está acá Para que pueda Cerrar La cava Sin ningún problema Vamos a hacer Esa operación En este lado Y en este otro lado Vamos entonces A realizar Eso Y nos queda De esta forma Cerramos la cava Perfecto Ahora ¿Qué es lo próximo? Vamos a Forrar Este lado De la cava Con cinta De aluminio Vamos a Realizar Esta operación Ok Macártico Una vez Que hemos Colocado La cinta De aluminio Tanto En la cámara De enfriamiento Como en la tapa Nos va a Quedar De la siguiente Forma Perfecto Ahora De este lado De la cara De la cava Vamos a Ubicar Nuestro Ventilador Que nos Quede De manera Central Y que nos Quede Muy cercano A la base De la cava En mi caso Lo voy a Colocar En esta posición Ahora Marcamos De esta forma Y ubicamos Nuestro switch Vamos a Colocar Por acá Ahora Ahora Con el exacto Con el cúter Por dicho Vamos Abrir la cava En esta sección Y vamos A aperturar También En esta otra Parte Vamos a Realizar Esa operación Y una vez Abierto Los agujeros Nos va a Quedar De esta forma Donde El ventilador Vamos a Posicionar Acá Y el switch Lo vamos A colocar Acá Así nos Quedará Perfecto Ya está Tomando Forma Ahora Voy a aperturar Un pequeño Orificio Por aquí Para poder Pasar El cable De alimentación Vamos entonces Hacer esa operación Y vamos a fijar Bien El ventilador Pero antes De eso Debemos hacer Las conexiones Eléctricas Que estarán En la parte Interna De nuestra Caja De paso Vamos a decirle Así La caja De frío Se va a concentrar Acá El aire De paso Y por acá Va a salir Muy bien Vamos entonces Aperturar El agujero A realizar Las conexiones Eléctricas Y seguidamente Colocaremos En funcionamiento Nuestro Enfriador De aire Vamos a realizar Esa operación Muy bien Ahora si Nos queda De esta forma Ahora Lo que debemos hacer Son las pruebas Funcionales Más cártico Vamos entonces A colocar Primeramente La tapa Vamos a medir La temperatura Ambiente Sin ningún tipo De refrigerante En este caso Sin las botellas Vamos a realizar Esa operación Vamos a taparlo Pero como tengo El enchufe Para vehículo Voy a colocarle Un transformador De 12 voltios Conectado En esta punta Ok Más cártico Vamos entonces Hacer la prueba Esta es la temperatura Actual 33 grados 32 Por supuesto El ventilador Está encendido Ahora Vamos a colocar Las botellas De agua Ya podemos observar Tapamos La tapa Estamos observando Que está descendiendo La temperatura Fíjense Vamos a ver Hasta donde Logra descender De 33 32 grados Que iniciamos Se sigue bajando 27 grados Está Estabilizándose En los 27 grados Centígrados Estas son Buenas noticias Más cártico Quiere decir Que hemos logrado Bajar la temperatura Desde los 33 grados Hasta los 27 grados Centígrados Eso se reduce En 6 grados Hemos logrado Disminuirla Realizando Este experimento Casero Como podemos ver Está Actualmente Normalizada La temperatura A 27 grados Centígrados Excelente Más cártico Si el video Te ha gustado Regalame un like No olvides Suscribirte Y pulsar El botón De las notificaciones Hasta luego Más cártico